Voy a hacer una rutina de higiene que he llegado a casa y me voy a limpiar ya la cara sobre todo porque os quiero enseñar un producto nuevo de Univer Skin que es un producto nuevo de ácido hialurónico y bueno pues ya voy a hacer mi rutina delante de vosotros y así la veis Esta semana os publiqué en Stories la participación de que había salido yo en una revista de, ahora no me acuerdo como se llama la revista, una revista del país, creo que es o del mundo Bueno, el caso, hablando de la doble limpieza Entonces, normalmente los dermatólogos, al menos yo, considero la doble limpieza a cuando en vez de utilizar solo agua micelar, que es una limpieza digamos tres en uno utilizamos un producto de higiene jabonoso primero y luego un segundo paso con un tónico y una de vosotras me corregía por mensaje directo y yo creo que tenía razón porque claro, yo decía que la doble limpieza incluía el producto jabonoso y el tónico y en realidad el tónico no tendría que ser un producto de limpieza sino un producto para completar la limpieza y como hacer un paso transición para darnos luego los productos de tratamiento pero sí que es verdad que yo como dermatóloga cuando hablo de doble limpieza sí que me refiero a primero producto jabonoso o sin detergente por ejemplo una leche limpiadora y después un tónico eso yo es lo que hablo sistema en dos pasos yo sé que a nivel de estética, de esteticista en esto hay todo un mundo sobre todo a raíz de las técnicas coreanas y demás y yo creo que es que no está mal ni una cosa ni otra lo que pasa es que son muy diferentes una cosa es una limpieza dermatológica con productos dermatológicos y otra cosa es una limpieza, llámese X tres pasos o llámese de otro tipo de cosmética de más esteticista o más de perfumería que yo no estoy quitando mérito para nada pero para nada lo que pasa es que yo no estoy especializada en ese tipo de cosmética yo como dermatóloga estoy especializada en la cosmética de productos más dermatológicos de laboratorios más dermatológicos que han trabajado siempre con dermatólogos y que han sido los productos que nosotros hemos ido conociendo y probando entonces yo no tiro por tierra ningún tipo de cosmética ningún tipo de tratamiento de hecho mis pacientes lo saben yo que sé a lo mejor si me viene alguno con mucho acné pues sí que me da miedo mantenerle con su cosmética y se la suelo retirar pero si me viene alguien que está muy contento con sus productos y que no quiere cambiarlos yo no le insisto para nada si una persona está a gusto con su cosmética para nada me vuelvo yo loca yo lo único que normalmente sí que venís y me pedís consejo de cosmética y entonces cuando os doy el consejo de cosmética os voy a dar el que yo he probado el que yo sé los principios activos y el que yo manejo habitualmente entonces ¿para qué os cuento todo este rollo? pues para deciros que el que se sintió ofendido por decir que el tónico no era limpieza tenía razón porque si tú te limpias bien la piel previamente cuando te pasas los algodones para darte el tónico ya no tendrías que limpiar ya solamente tendrías que tonificar y tratar la piel y recuperar el pH de la piel para luego poner los productos de tratamiento lo que pasa que en la práctica en mi caso y yo creo que en la de muchos cuando tú te das tu producto jabonoso y luego completas la higiene con el tónico muchas veces el algodón no sale limpio entonces además de conseguir que la piel se tonifique a mí me parece que con eso conseguimos una doble limpieza por eso es por lo que yo le digo doble limpieza en cualquier caso a nivel dermatológico no está estipulado lo que significa doble limpieza son temas muy marketinianos que bueno no me parece mal usarlos nos sirven para entendernos y me voy a hacer una doble limpieza dermatológica hoy a mi estilo al estilo doctora Carmen Galera o Derma4You normalmente me paso el agua micelar el agua micelar de bioderma no sé si todas pero el agua micelar de bioderma te limpia te tonifica y te trata y te calma la piel sensible ¿vale? y yo creo que la mayor parte de aguas micelares del arroche de abel también puede que haya algunas que no que no te hagan esa función y que necesiten pasar después por un tónico yo normalmente no la completo pero hoy que tengo tiempo y estoy aquí delante de vosotros enredando pues me voy a completar después de agua micelar me voy a poner el tónico Balatone que es el tónico de Zoe Skin y seguro que vuelve a salir algo de maquillaje aunque parezca mentira porque me he pasado 300 algodones con el agua micelar ay me encanta como huele este producto huele que te mueres ¿ves? entonces yo me estoy estoy arrastrando pero estoy dejando depositado el producto estoy dejando tónico y ay me encanta vale pues efectivamente me he puesto el tónico y ha vuelto a salir algo de resto de maquillaje ¿vale? entonces por eso yo lo llamo doble limpieza este tónico le enseñé ya un día deja la piel así un poco rojita porque hace un efecto efecto astringente y mi piel es rojita mirad como tengo el contorno de los ojos la zona esa que me hice el CO2 que está todavía un poco sensible bueno me estoy dando cuenta de que me he desmaquillado fatal los ojos pero ya no voy a enredar más y me voy a dar el producto que quería enseñaros este producto nuevo de Universekin Universekin H es un serum nuevo de ácido hialurónico que se puede utilizar de forma aislada o mezclarlo con los serum de Universekin personalizados tiene una textura pues de ácido hialurónico tal cual agradabilísima me gusta mucho hidrata un montón y me lo aplico también en el contorno de los ojos y que os iba a decir que tiene un precio excelente vale 30 euros no me digáis por qué pero me pareció la caña cuando me dijeron el precio y yo hoy me lo voy a dejar como producto único a lo mejor dentro de un rato a pesar de ponerme el ácido hialurónico me puedo notar cierta tirantez en la piel entonces a lo mejor luego dentro de un rato me pongo hidratación pero os he dicho muchas veces que me gusta me gusta por la noche dejarme la piel a veces un poquito escasa de hidratación como más más limpia y sin tanta jugosidad no soy nada de cremas nutritivas también es que mi piel no tiene esa necesidad vale no quiero generalizar tampoco bueno que no os cuento más rollos un besito fuerte chicos chao chau